Así que llama si te sientes sola Que veo con el lindón Así que llama si te sientes sola Solo mándame el lugar y hora Que estoy a toda actuar Y pa' que vuelva a pasarte Cantando las horas, hey Y si algún día te sientes perdida Me llamas a todo lo que me pidas No voy a cumplir Deja ya de fingir Que solo eres más mía ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más desnuda que con topa Si cuando no te hago caso te vuelves loca Si lo dejas a ti con el otro Y ni se nota me llama Si en casa y en casa hacemos cosas que nos debes Bebe esto para que te lleves Si me dejas por acá en como y leves Apagar las luces y así no se ve Verificada debería estar con ese carpito Y no sé qué tiene Solo sé que no me lo quito de la mente Gente que te necesito Y si no lo entiendes lo repito Y si veo tu foto me congelo Mi cara parece a mi cuello por el hielo Pero no sé si fue tu cara o tu pelo Como como suena tu boca sabor de caramel Si te llamas y te siento sola Solo mandame el lugar y hora Que estoy a toda party pa' que vuelva a pasarte contando las horas Y si algún día te sientes perdida Te llamas y te llamas a todo lo que me envías No voy a cumplir Deja ya de fingir que solo eres una amiga Porque quien dijo amigo Si te conozco más desnuda que con ropa Si cuando no te hago caso te vuelves loca Si lo dije a ti con el otro y no se nota Me llamas y en casa y en casa hacemos cosas que nos debes Te ve de esto para que te lleves Si me dejas por acá en como y le ven Apagar las luces y así no se ve Verificada debería estar con ese cuerpito Y no se que tiene eso No se que no me lo quito de la mente Gente que te necesito Y si no lo entiendes la repito Si yo confuto me congelo Mi cara parece a mi cuello por el hielo Pero no se si fue tu cara o tu pelo Como suena tu boca sabor de caramel Si te llamas y te siento sola Solo mandame el lugar y hora Que estoy a toda party pa' que vuelva a pasarte contando las horas Y si algún día te sientes perdida Me llamas a todo lo que me guía Lo voy a cumplir Deja ya de fingir que solo eres la mía Y 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